Hola que tal chicos, vamos a continuar jugando Red Dead Online y bueno vamos a continuar con los desafíos diarios del día de hoy primero que nada le quiero mandar un saludo a Fox alias el Buki y a otro amigo que se llama Attack, que bueno le decimos Bardo que ahora bien me están acompañando a hacer lo que son los desafíos diarios pero desgraciadamente porque me ha estado expulsando tantas veces de lo que es la sesión pues no se pudieron unir a hacer completamente lo que son los objetivos conmigo ahora bien vamos a checarlos de manera rápida en este caso se nos están pidiendo animales acuchillados con cuchillos son 5 este lo podemos hacer sobre todo lo que son en ranchos y más que nada así en pues así ranchos, más que en sí como decírselos cualquier clase de chiquero es bueno para poderlo hacer ya que como va a haber animales encerrados completamente pues sería más fácil el hacer lo que es este objetivo apariencia facial lo podemos hacer en dos ubicaciones en Valentine o si no en San Dennis y bueno en cualquier cantina que tengamos lo que es un barbero podríamos hacer lo que es este objetivo cambiándonos el bigote y lo que es la barba luego dice bajas con fusil en evento de modo libre ok tenemos que ocupar lo que es el Springfield o el deserrojo para poder hacer lo que es este objetivo les recomiendo que ya lleven previamente lo que es su arma equipada y les recuerdo que estos objetivos bueno este evento se renueva cada 30 minutos es decir que cada 30 minutos les va a llegar lo que es una notificación de que se está llevando a cabo lo que es un evento de modo libre luego dice enfrentamientos terminados en series de enfrentamiento ese está súper sencillo el único pero que le podríamos ver lo que es este objetivo es que en ciertas ocasiones nos unimos lo que es una serie de enfrentamiento les recomiendo que no se unan a la pequeña ni la grande sino la que solamente dice serie de enfrentamiento y hagan dos series de enfrentamiento ya que en ocasiones está bugueado luego dice estadísticas de jugador potenciadas con tónicos de acuerdo nos vale con cualquier clase de tónico ya sea del de deida sean tónicos para lo que es el bitter que sea la estamina y para lo que es la vida ahorita les voy a mostrar dos o tres spawns en los cuales podemos encontrar lo que son tónicos para que no se compliquen la existencia de igual forma de este objetivo en concreto tenemos lo que es un vídeo en el cual encontramos lo que son como 20 tónicos distintos así lo buscan tónicos para el day die naraku 13 y les va a salir lo que es el vídeo en concreto es una muy buena ruta por cierto gallos desplumados que bueno es el que vamos a hacer ahorita con este pequeño gallo que tenemos ahí que bueno les voy a mostrar lo que son los spawns y como hacer que aparezca lo que es el gallo y por último tendremos un objetivo que está un poco complicado sobre todo estos dos nos están pidiendo que despejemos lo que son dos guaridas les voy a mostrar también lo que son las ubicaciones de lo que son las guaridas vamos a empezar lo podríamos para avanzar también y lo desplumamos es muy importante que lo desplumemos ya que de eso consiste lo que es el objetivo no tanto sino de abatirlo sino desplumarlo y primer gallo desplumado ahora bien los gallos son animales de granja así que por excelencia van a estar lo que son en zonas completamente de lo que son granjas ejemplo ahorita estamos en emery ranch y aquí vamos a encontrar lo que son gallos como ahorita también vamos a encontrar gallos aquí con joy vamos a encontrar gallos aquí en la granja que está atrás de lo que es las torres de petróleo que sería justamente esta hay un pequeño pues gallinero en el cual también vamos a encontrar lo que son gallinas pollos y gallos no les reitero que son animales completamente distintos y por último aquí con mamá Watson también podríamos encontrar lo que son gallos bueno esas cuatro ubicaciones podríamos encontrar lo que son gallos lo podemos hacer de dos formas alejarnos acercarnos consecutivamente hasta que nos spawnee un gallo aquí en cualquiera de estas zonas que nosotros elijamos sobre todo lo que es emery ranch y mamá Watson son las que he tenido más suerte de encontrar lo que son estos gallos de igual forma con joy y en las torres de petróleo nos pueden salir claro que sí pero estas serían las más constantes la otra forma sería cargar previamente lo que es nuestra partida ya estando por esta zona y al ver que no encontramos lo que es el gallo que es el animal que estamos buscando nos vamos a online y le damos a continuar donde lo dejamos previamente al hacer eso vamos a reaparecer en esta ubicación y van a reaparecer tanto plantas como animales solamente con estos dos vale con los objetos pues no valdría ahora bien ya tendríamos lo que es el objetivo de lo que son los gallos para las guaridas la verdad que hay un buen de guaridas ejemplo aquí tenemos una aquí tenemos otra acá en la parte superior tenemos lo que es otra acá abajo tenemos lo que es otra en el pantano tenemos aquí otra otra la tenemos por acá ustedes pueden ir pausando lo que es el vídeo para que vayan viendo donde tengo lo que son las guaridas aquí nos saldría otra acá nos saldría otra aquí tenemos dos guaridas muy constantes que bueno es donde ahorita nos vamos a ir a dar una vueltecita para ver si las encontramos y donde yo les recomendaría que lo hagan ya que ahí solamente es cuestión de darnos vueltas por la zona y vamos a encontrar también tenemos otra guarida por acá tenemos más guaridas por acá guaridas por acá guaridas acá arriba guaridas por aquí por Stratberry bueno aquí con mamá Watson aquí al ladito vamos a encontrar lo que es otra guarida si es que vamos por los pollos pues nos damos una vuelta también por allá por Blackwater aquí tenemos una guarida acá tenemos otra guarida acá en la parte superior donde estamos por acá tenemos una guarida no me acuerdo bien la ubicación acá tenemos otra guarida aquí tenemos otra guarida aquí tenemos otra guarida en las grutas ¿dónde están las grutas? acá están las grutas aquí tenemos otra guarida vean aquí saliendo de armadillo justamente aquí tenemos otra guarida acá tenemos otra guarida pegado a lo que es al límite del mapa en Tumblr también sería una zona en la cual yo les recomiendo que hagan lo que es este objetivo y aquí vamos a encontrar lo que es una guarida aquí otra acá justamente otra y creo que serían todas de las que me acuerdo hasta el día de hoy sé que hay más ubicaciones claro que sí también vean por aquí vamos a tener otra guarida y entre estas grutas también vamos a tener lo que es una guarida creo que es justamente aquí ya solamente es cuestión de que pausen lo que es el vídeo y dense una vueltecita por lo que son esas zonas yo normalmente les recomendaría que hagan estas y las que están al ladito de lo que es valantán ya que son más constantes vámonos de aquí y ahora bien dentro de lo que son las granjas vamos a encontrar lo que son animales los cuales podríamos ocupar para hacerlo de animales acuchillados no sé qué está haciendo el caballo si se lo preguntan ¿cómo podemos acuchillar lo que son los animales? podemos perseguirlos como pollos sin cabeza tratándolos de acuchillar más o menos de esta forma así podríamos hacerlo o también podríamos lanzar lo que es el animal ya sea cualquier clase animal y nos da lo que es la opción de acuchillar serán las dos formas en las cuales lo podemos hacer ahora bien también hay una tercera forma en la cual podemos hacer lo que es este objetivo que sería directamente estar lo que es en el campo abierto y encontrar cualquier animal de nuestra predilección predilección para poderlo hacer de manera correcta es decir lazarlo o corretearlo como pollos sin cabeza y acuchillarlo que bueno yo les recomiendo que no hagan eso ya que se puede llegar a complicar en ciertos aspectos pero bueno vamos tirando hacia donde podremos encontrar lo que es el otro pollo ya si no encontramos el otro pollo pues paso directamente de él más que nada para que no se les alargue tanto lo que es el video y ya saben lo que son las ubicaciones no que sería lo primordial vamos a pasar por donde podríamos encontrar lo que son dos campamentos incluso lo que es un tercero pero no se confía en tanto ya que si en ciertas ocasiones no nos spawnea lo que es el campamento pues tendríamos que cargar lo que es nuestra partida y si en dado caso no queremos cargar lo que es nuestra partida pues acercarnos y alejarnos progresivamente hasta que una de estas nos spawnee ¿no? vean justamente aquí estaría lo que es la granja que les digo de las torres de petróleo las torres de petróleo están allá atrás aquí tendríamos lo que es este pequeño gallinero en el cual se supone que también podríamos encontrar lo que son gallos pero si se dan cuenta ahorita solamente nos salieron puras gallinas así que vámonos de aquí y ahora ven si lo quisiéramos hacer aquí lo que tendríamos que hacer es cargar lo que es nuestra partida nos vamos a online y a continuar donde lo dejamos previamente al hacer eso pues vamos a obligar al juego que nos spawne lo que son los animales y las plantas no se acuerdan que eso lo podíamos hacer lo que es en el modo historia si dormíamos con Arthur aproximadamente unas 8 o unas 9 horas al despertar curiosamente todas las plantas y los animales pues reaparecían pues es justamente lo mismo y eso nos vale con todo ahora bien hay otra variante que si en dado caso ustedes saben hacer lo que es una sesión privada podrían hacer lo que es una sesión privada y al hacerla pues todos los animales les spawnean al igual que todos los eventos todas las emboscadas todos los eventos de modo libre dentro de lo que es el modo libre vaya en la redundancia de la palabra podríamos encontrarlos ejemplo aquí al lado de lo que son las vías del tren se supone que tendríamos lo que es un evento bueno no un evento sino lo que es una guarida justamente acá pero si ya más o menos este nivel no les spawnea pasen directamente de ella creo que esa le spawneé a otro jugador porque más que nada por la indumentaria que estaba ahí cerca ven ese humo que se ve a lo lejos es buena señal venga muestra tus niveles de cabra no te vayas a morir por favor venga Sif es en serio Sif eso fue magia potagia vamos a darle en potenciador y venga vamos por acá ya que bueno justamente donde está saliendo lo que es el humo es una muy buena señal ojalá si no salga lo que es la guarida que tenemos por acá y no es la fogata que tenemos aquí en medio que troll no hay ninguna clase de problema vean para encontrar lo que son las guaridas aquí lo podemos hacer de dos formas como siempre les digo es acercarnos y alejarnos acercarnos y alejarnos eso sería la primera forma la segunda sería cargar lo que es nuestra partida y saltar de sesión en sesión hasta que podamos encontrar lo que es la guarida que nosotros estamos tratando de buscar por ejemplo aquí nos sale lo que es una guarida acá y nos sale una guarida justamente acá ¿cómo la podemos hacer? solamente pasando lo que es en medio tendría que pues marcarse de color rojo alguna de estas dos guaridas y ahora bien si nos sale lo que es la emboscada les recomiendo que la terminen ya que una vez que termina lo que es la emboscada casi siempre les sale lo que es una de las guaridas ejemplo no nos spawneó no hay ninguna clase de problema nos vamos para acá nos damos una pequeña vuelta y venga vamos a ver si nos spawneó tampoco vean están queriendo spawnear porque esta indumentaria bueno estos muebles que se encuentran por lo que es la zona no es normal que estén venga si de aquí no nos aparece vamos directamente lo que es al pueblo a cambiar lo que es nuestra apariencia facial para solamente pues ya terminar lo que es el vídeo por la zona de acá ya que bueno les puedo decir que se pueden tirar un tiempito tratando de hacer lo que es este objetivo ya que va a ser un poquito más tarado que incluso que los pollos creo que incluso los pollos son más sencillos que este objetivo bien aquí tenemos lo que es otra guarida antes de ser cuestión de que nos acerquemos tantito no nos spawneó nos vamos aquí entonces vamos a Ballantine 5 desafíos apariencia facial actualizada enfrentamientos gallos ya los tenemos los de los gallos les digo lo importante es que hayan visto lo que es la ubicación guaridas despejadas que por cierto también lo pueden hacer directamente lo que es en Tumblr ya si en dado caso lo quieren hacer porque si ven lo que es la zona como esta que hay bastantes jugadores pues les recomendaría que se cambien lo que es a otra sesión porque si no se van a tirar años años para poder encontrar lo que es este objetivo bien aquí tendríamos lo que es el barbero también así que vamos a entrar rápidamente hola señor como esta vamos a ver el pelo que tenemos nuevos estilos no la verdad que me gusta bastante lo que es mi pelo así que no quisiera cambiarlo pero con tal de hacer lo que son los objetivos vamos a hacerlo la verdad que no hay ningún pelo que me llame lo que es la atención así que vamos a hacer esto ya cambiamos lo que es el estilo me tendría que dar ya lo que es el oro ok hola señor ahora solamente falta que ya no sirva lo del cabello así ya hicieron la diferencia vean acabo de gastar dinero completamente absurdo pero bueno de todos modos no gasto el oro en nada se darán cuenta que pues lo estoy acumulando vamos a ponernos nuevamente lo que es nuestro pelo obviamente en blanco así como lo traía sí porque este es gris y yo lo traía en blanco vamos a comprarlo y ahora sí tendríamos que cambiarnos lo que es el bigote no me lo creo vamos a ponernos este ya me das el oro gracias vamos a volvernos a poner nuestro bigotillo ahí lo tenemos y venga apariencia facial actualizada ya solamente nos faltaría lo de las guaridas que me gustaría enseñarles alguna enfrentamientos ah vamos por un tónico más que nada para que vean que hay tónicos que se pueden conseguir de manera este gratis no sé dónde se fue mi caballo me parece perfecto yo voy tirando la verdad porque el caballo luego como que no sé está medio buggeado por ser respetuoso con el caballo vean si no te acercas al caballo como que menos responde lo que yo no entiendo lo dejé afuera de lo que es la tienda la cantina porque se tiene que ir para otro lado han de decir es que lo tienes que amarrar tienen toda la razón chicos tengo que amarrar y venga solamente voy a dar lo que es una vuelta y sin dado caso no nos spawnea lo que es la guarida voy a dejar hasta ahí lo que es el vídeo del día de hoy ya que bueno solamente les voy a mostrar lo que son las ubicaciones en las cuales podemos encontrar lo que es estos tónicos y venga no nos spawnea lo que es la emboscada y más que nada que aquí arribita podemos encontrar lo que es un tónico milagroso y vean no es tan querido spawnear lo que son las este vean aquí tendríamos lo que son joyas que bueno sé que no es lo importante el del día de hoy pero aquí tendríamos lo que son dos tónicos primero que nada tendríamos lo que es un tónico milagroso que sería este y acá tendríamos lo que es un tónico pero de una medicina cualquiera de estos dos nos valdría para hacer lo que es el objetivo de habilidades potenciadas y venga para terminar bien lo que es el vídeo vamos a cargar solamente una vez lo que es nuestra partida y si no nos spawnea pues hasta ahí dejamos lo que es el vídeo ejemplo vamos a online y le vamos a dar a continuar donde lo dejamos previamente se dice que va a perder lo que es el progreso pero no nos interesa ya que el progreso se guarda continuamente una vez que nosotros llevamos cualquier clase de actividad a cabo dentro de lo que es el modo libre se guarda así que no se preocupen por ello y otra cosita dentro de lo que es el canal ya están todos los objetivos del día de hoy si en dado caso quieren lo que es campamentos despejados al finalizar nada la Q13 lo van a encontrar de manera concreta y así con todos todos los objetivos les reitero que son objetivos de son vídeos de 2 o 3 minutos son vídeos cortos la guía rápida es más que nada para que vean cómo llevo a cabo lo que son los objetivos ya que como siempre les digo para mí sería muy fácil cortar lo que es el vídeo decirles llegué aquí encontré tal cosa llegué aquí encontré tal cosa pero para eso están lo que son los vídeos cortos los vídeos en concreto otra cosita que los quiero invitar lo que es la comunidad de playstation que acabo de hacer se llama narco 13 red dead online y bueno en esta comunidad pues hago pequeñas publicaciones subo pequeñas fotos que pues tomo dentro de lo que es el juego y más que nada sirve para quedar con ustedes para poder llevar a cabo ciertas actividades jugar con ustedes pues andar dándonos una vuelta por lo que es el modo libre y a veces llevar a cabo ciertas actividades de igual forma si quieren salir dentro de lo que son los vídeos pues los invito a que se unan vean ya se ponía justamente aquí ya solamente sería cuestión de pues darnos una vuelta de manera rápida que bueno justamente acá arriba si no me equivoco tendríamos este venga vamos a hacer esto ya si en este caso no nos sale pues paso directamente de lo que es el objetivo y más que nada para que no se alargue tanto lo que es el vídeo se dieron cuenta de lo que acaba de pasar me acaba de spawnear lo que es la guarida vamos a hacerla y terminamos lo que es el vídeo así es normalmente como yo farmeo también lo que son los mapas si ustedes me lo preguntan ¿qué disparo fue de muerte? otra cosita que también es muy importante es que no he ido por bala no, no recarga recarga te vas a tomar la molestia de recarga recarga bien Dios Godly sería importante que terminemos con lo que es la emboscada mientras se acercan estos señores vamos a saquear algunos cadáveres yo siempre les recomiendo saquen lo que son los cadáveres y más que nada en la forma en la que los acabamos de poner los cadáveres valdría bastante para encontrar lo que es un mapa del tesoro perdón señores es que luego nos van a saber bien qué están ok no sé cómo te di escopeta y ya estaría listo para terminar lo que sea vamos a saquear lo que son los cadáveres los saqueamos si tenemos tiempo yo digo que sí de igual forma les acabo de mostrar más que nada cómo es la forma de poder encontrar lo que son las guaridas les digo muchas veces sale lo que es a la primera y si no sale lo que es a la primera les recomiendo que lo vuelvan a intentar y así consecutivamente hasta que puedan lograrlo que también nos podemos acercar y nos podemos alejar de lo que es la zona ya que si no quieren cargar lo que es la partida pues también de esa forma les pondría a valer para poder hacer lo que es este objetivo con los gallos es de la misma forma si en dado caso llegan lo que es a la ubicación y no encuentran ninguna clase de gallo ya sea con mamá Watson ya sea en Emery Ranch o en las torres de petróleo en la parte posterior pues carguen lo que es su partida ya estando cerca de lo que es la zona solamente cargamos la partida y vamos a reaparecer pues unos metros un poco lejos de lo que es la zona ejemplo ahorita que acabemos esta guarida nos vamos a acercar lo que es a la parte superior donde estaría lo que es la otra guarida para ver si nos spawnea que les digo en ciertas ocasiones pasa en muchas veces otras pues no llega a pasar pero no perdemos nada se dan cuenta que ahorita no me vale lo que es el objetivo porque no he terminado lo que es la vaya no he terminado lo que es la la guarida no sé qué estás haciendo te tuviste que dar tanta vuelta para hacer eso y por cierto otro dadito curioso siempre abran lo que es este cofre en este cofre siempre van a encontrar lo que son objetos para el cuidado de lo que es el caballo medicina de caballo tortas de avena un poquito de heno medicina para caballo aceite de armas que bueno siempre se necesita y tendríamos ya todo recogido de aquí solamente nos quedan dos cadáveres si no les dan mapa del tesoro no se preocupen así a veces el juego es no perdemos absolutamente nada al revisar lo que son los cadáveres al contrario yo creo que ganamos más y terminamos con el señor de la gatling lo voy a dejar vivir más que nada porque quiero formar un poco de honor que ahora bien yo siempre lo que hago es esto porque hago esto para también saquear lo que es al señor al saquearlo pues le quitan lo que son sus pertenencias me da lo que es saquear y aparte lo voy a dejar con vidia vamos a dejarlo ahí lo podría liberar no lo dejo porque si no luego me dispara con su escopeta venga ¿dónde estás Sif? ¿a quién traigo? creo que traigo a Sif de aquí lo que podríamos hacer en dado caso es cargar normalmente lo que es nuestra partida y esperar que nos vuelva a salir lo que es esta guarida y si no la que tenemos aquí al lado y si no ya una vez que estamos en esta normalmente siempre podemos activar lo que es esta que bueno aquí saldría lo que es una emboscada vamos a ver si nos sale no nos salió no hay ninguna clase de problema vamos a la parte superior de acá ya que también podríamos encontrar lo que es una guarida justamente acá si nos sale que bien y si no pues ahí dejamos lo que es el video y venga terminaremos aquí lo que es el video pero bueno les reitero que todos los objetivos del día de hoy ya se encuentran dentro de lo que es el canal y si tienen alguna clase de problema me lo pueden hacer saber con alguna clase de comentario pero bueno espero les ira el video y antes de que me vaya les muestro nuevamente lo que son las ubicaciones de las guaridas por aquellos que se les llega a complicar yo les recomendaría que lo hagan aquí en Valentine que bueno es una de mis zonas favoritas si no se pueden dar lo que es una vuelta por acá por la parte superior de todos modos acuérdense de todas las zonas que les marqué lo pueden poner en pausa lo que es el video para que no se les complique tanto pero bueno espero les guste el video y suerte chicos